Siempre que pensamos en sobrealimentar un motor disponemos de dos opciones, la muy querida turbina o el supercargador. Cualquiera de los dos componentes aprovecha energía en forma de trabajo del motor, ya sea por los gases de escape como en el turbo o mediante una polea directo del cigüeñal como en el supercargador para impulsar más oxígeno hacia el motor. Hoy hablaremos del supercargador, si quieres aprender cómo funciona, quédate que ya comenzamos. Se inventó con el fin de solventar la falta de aire de los motores de los aviones, ya que conforme toma altura la cantidad del oxígeno presente disminuye. Y ojo, que estamos hablando de los viejos motores de aviones los cuales funcionaban con pistones, ya que la turbina de avión funciona totalmente distinto. El funcionamiento es bastante sencillo. En su interior nos encontramos con dos rodillos con un trazado que se entrelaza, algo así como si fuera una máquina para molar carne o algo por el estilo. Esos dos rodillos se encargan de tomar el aire de la atmósfera y a medida que va circulando hacia la salida el mismo se va comprimiendo. Cuando llega la salida tenemos aire comprimido el cual va a entrar con mucha más fuerza la admisión, llenando el cilindro más rápido y haciendo que entre la mayor cantidad de oxígeno posible, ya que el estar comprimido ocupa menos espacio. Al igual que ocurre con el turbo, el exceso de aire que el motor no utiliza es evacuado con una válvula, para no correr riesgo y no forzar el sistema. Existen tres tipos de supercargadores. Este es el tipo en el cual seguramente piensas cuando te dicen supercargador. Por películas como por ejemplo Rápidos y Furiosos, son aquellos que van encima del motor dando un aspecto brutal y llevan el carburador encima. A su vez existen dos tipos de este, los Roots para motores a carburador y lo siento Toretto pero también existen para motores a inyección electrónica. La única diferencia es donde está situada la entrada de aire ya que los carburadores tienen que estar verticalmente porque funcionan por arrastre. Si quieres que haga un video explicando como funciona el carburador, házmelo saber en los comentarios. Y los Roots para inyección electrónica simplemente tienen una boca donde va la mariposa de la admisión como en un autoaspirado normal. Este tipo es más parecido a un turbo por su forma estética y su funcionamiento. La diferencia es que se acciona mediante una polea del cigüeñal. Este, a diferencia de Root, no tiene tanto beneficio ya que el mayor provecho se saca a altas revoluciones. Como ventaja tiene que su tamaño es mucho más reducido y se puede colocar en cualquier parte del motor mientras tenga acceso para conectar la polea. Al igual que sucede con el turbo, ya se está trabajando en una variante electric. Ya que el poder accionarlo cuando sea necesario en la cantidad que sea necesaria hace que el beneficio sea del 100%. La única diferencia es que en vez de tener una polea del cigüeñal, tiene un motor eléctrico el cual puede ser accionado por la computadora cuando se necesite. Funciona desde bajas revoluciones brindando un rendimiento en toda la curva de potencia, obviamente hablando del tipo Roots. No existe un lag ya que apenas el motor revoluciona el supercargador también lo hace. Al estar conectado al cigüeñal le quita energía como pasa con el aire acondicionado, aunque el balance ganancia pérdida es favorable. El consumo aumenta bastante más, ya que como mencionaba anteriormente utiliza energía del cigüeñal, así como si fuera un accesorio más. Si te ha gustado el video no olvides dejar tu like. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, no dudes en suscribirte y pasarte por mi canal, ya que tengo mucho más contenido de este estilo. Yo soy Iván Díaz de Red Limits y nos vemos en el próximo video. Yo soy Iván Díaz de Red Limits y nos vemos en el próximo video.